El pasado viernes, 8 de mayo, la Universidad de Costa Rica entregó las primeras tabletas entre estudiantes que presentan algún problema para conectarse a las clases virtuales. Katrin Jara fue una de las estudiantes beneficiadas que tenía dificultades de conexión y menciona la importancia que tiene recibir uno de estos dispositivos. Un oficio que emitió a la escuela a los profesores para que nos avisaran, entonces ahí venía un correo donde podíamos contactarnos con la escuela y explicarles nuestra situación, decirles qué cursos teníamos y todo y que ellos aprobaran, que ellos pudieran emitir un oficio igual a becas para que supieran de nuestra situación. Fueron 750 tabletas las que se entregaron y que forman parte de un total de 1,750 que adquirió la UCR. Estas tabletas cuentan con un chip de conexión a internet. Es un apoyo muy grande en realidad porque ahora que todo es virtual, tanto las clases en línea y todo el asunto, es algo a lo que todos nos estamos acostumbrando, es un reto que todos tenemos que enfrentar, pero cuando uno no tiene la herramienta tecnológica para poder hacerlo con más facilidad sí es muchísimo más difícil. Al igual que esta joven, Evert Hernández, procedente de Pérez Celedón, también se vio beneficiado con esta herramienta. Más facilidad todo totalmente, voy a poderme conectar y a la hora fría y todo. Podemos estar en contacto con los grupos y todo y es muy bueno la verdad. Este estudiante de Ingeniería Topográfica es de primer ingreso, lo que se ha convertido en un reto adicional y algo muy diferente a lo que él esperaba. Uno esperaba llegar a la U y entrar en clases, convivir con personas y todo. El Centro de Informática de la UCR fue el encargado de probar y configurar las tabletas, mientras que la Oficina de Servicios Generales se encargó de la distribución. En las próximas semanas se espera continuar repartiendo los dispositivos.